Hola que tal amigos, alumnos de la Academia de Máser Automática de Español Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video En este les voy a enseñar por ahí a como poner un video que se pueda reproducir en calidad HD Algunos videos por ahí tienen esa característica pero automáticamente a veces no la pone Tú lo tienes que configurar para que se pueda ver en HD Por ejemplo vamos a poner este ejemplo de un partido de México-Alemania del Mundial Que lo vive a través del juego, a través de la posesión de la pelota Vemos que está en calidad, no es HD a pesar de que ese video esté en HD Llega Hernández, Hernández contra Boateng la dejan para Lozano Está en el primero, Lozano engancha a Lozano el primero, Lozano gol Vamos a darle aquí donde dice configuración Y donde está en este caso la calidad que es la parte de abajo le vas a dar a donde dice HD Le damos clic, se va a terminar de configurar Y vemos como se va a ver mejor Una computadora de mayor calidad en la pantalla pues se ve Si pones HD se va a estar teniendo más como en este caso O va a estar a más encargar o se va a detener En este caso volverle a una calidad menor Les recomiendo el 480, no baja mucho Y ya con eso, cuando el internet es muy rápido Hay muchas personas conectadas a la red Como que el video se va a estar reproduciendo Aquí vemos que baja un poco la calidad Pero en este caso no se va a estar teniendo tanto la reproducción Espero les haya servido, les haya gustado Esto fue como mejorar la calidad en los videos que vas a reproducir ahí en YouTube Que estén de lo mejor, nos lo encontramos en el próximo video Les saludo, su maestro y su maestro, que estén de lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!